Hoy es el día del bautismo del Señor y cabe resaltar de una u otra manera una doble dimensionalidad en este texto bíblico. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, pero el hecho de que tú y yo también en el bautismo y por el bautismo somos hijos en el Hijo. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios manifiesta entonces su mesianismo, manifiesta su señorío, manifiesta su reinado sobre nuestras vidas. Tú y yo como Juan Bautista no merecemos desaltar la santaria, es decir, es nuestro Señor, nuestro Rey al cual debemos seguir. Él muestra la pauta, Él muestra el seguimiento, Él muestra hacia dónde debemos dirigir nuestra existencia. Pero por Él, a través de nuestro bautismo, en la gracia del Espíritu Santo, tú y yo somos hijos en el Hijo. También somos los predilectos de Dios por Jesucristo nuestro Señor, por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros también somos hijos en el Hijo, recibimos el bautismo, recibimos la gracia del Espíritu Santo y somos hijos de Dios, predilectos de Dios. También sobre nosotros caen esas palabras tan hermosas del Señor. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, por la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Tú eres el predilecto de Dios, yo soy el predilecto de Dios, somos elegidos, amados por Dios. Hoy es un día para sentirnos alegres, contentos, gozosos, porque hoy se pronuncia esa palabra sobre nuestro Señor Jesucristo. Y lo aceptamos como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Pero al mismo tiempo por la gracia, por la misericordia, por la bondad, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Tú y yo también somos predilectos, hijos elegidos, escogidos del Señor, amados de Dios. Usted es un hijo amado de Dios, usted es un predilecto de Dios, usted es un príncipe, una princesa. Usted deje de estar sintiéndose mal, deje de estar sintiéndose negativo, deje de estar sintiéndose en angustia, en desasosiego, porque tú eres un predilecto, una predilecta. Somos hijos del Rey, entonces somos reyes, somos príncipes, princesas, somos reyes de una u otra manera. Tú y yo en Jesucristo nuestro Señor. Cuando uno de una u otra manera recibe una gracia, es que si uno se siente contento, gozoso, hoy es un día para sentirte contento, gozoso. No te sientas como el estorbo, no te sientas como el rechazado, no te sientas como el olvidado. Siéntete el escogido, el elegido. Dios posa sus ojos en ti y te dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Mira mi hermano, a Dios no le importa tu pasado, a Dios no le importa lo que ha pasado hasta hoy, a Dios no le importa tu presente y tu futuro. Hoy es el día de la elección, hoy es el día de la bendición, hoy es el día en que Dios posa sus ojos en ti y te dice, tú eres mi elegido, mi hijo amado. No tenga miedo, usted es un hijo amado de Dios. No tenga miedo, no se angustie, no entre en desasosiego, no entre en cosas negativas. Siéntase regido, príncipe, princesa de Dios elegido, por eso voy para adelante, porque tengo un Dios grande. Mi papá es el rey, mi papá es el rey, el dueño, el señor. Por tanto tengo que sentirme contento, gozoso, alegre. Nada ni nadie podrá apartarme del amor de Dios, por eso nada ni nadie podrá quitarme la paz, podrá quitarme la alegría, podrá quitarme la felicidad. Usted y yo somos elegidos de Dios, sintamos elegidos de Dios. Y venga lo que venga, tenemos el respaldo del papá, tenemos el respaldo del señor del rey, tenemos el respaldo de Dios. Si usted y yo estamos respaldados por Dios porque somos elegidos, no tenemos miedo, no nos llenamos de angustia, no nos llenamos de cosas negativas, sino que vivimos la vida con la mente puesta en Dios, con el corazón puesta en Dios y con el pecho erguido, con la frente en alto, porque somos hijos de Dios, usted y yo, hijos amados de Dios. Gracias. 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 Gracias.